Soy presidente de la asociación Integración, Inclusión y Deporte Adaptado AC, es IDEA AC. Nosotros formamos una liga de deporte adaptado estatal, que es la primera en el estado para fomentar el deporte de las personas con discapacidad, se llama Titanes. Los muchachos que vinieron son parte de la liga Titanes. El día de hoy pues estuvieron aquí jugando con varios alumnos de la UR, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Bastante agradable, mira, la idea de la convivencia con los muchachos de la UR es que ellos tengan un poquito más de sensibilidad con las personas con discapacidad y la experiencia de que suban a la silla de ruedas creo que es muy agradable para transmitir eso. Bueno, yo vi que los muchachos estaban muy divertidos, hicieron retas y creo que ustedes nunca los sacaron, ellos siempre fueron los que cambiaron. Sí, bueno, la idea era que se estuvieran rolando los muchachos, no tanto el marcador, sino divertirnos y dentro de la diversión, ahí de pasadita entra la sensibilización. Así es, bueno, yo creo que, bueno, hace rato entrevistamos a varios alumnos y ellos se fueron muy motivados y se fueron muy, muy, con esta idea muy presente de que, pues, al final de cuentas el que se pone límites es uno solo. Ah, claro, no, de hecho no hay límites, es cada quien se pone sus límites independientemente de que no tengas una discapacidad. ¿Cómo se forma esta vinculación de la liga con la asociación Ideas? Bueno, lo que pasa es que la liga es un proyecto de varias actividades que tiene la asociación IDEA. Nosotros queremos apoyar a las personas con discapacidad en varios rubros de la vida para que se incorporen con más éxito a la vida cotidiana, pero el deporte creemos que es parte fundamental en apoyar en el cambio de actitud de las personas con discapacidad. Por eso fomentamos y hicimos la liga estatal de deporte adaptado. Esta liga está valada por el INDE y tenemos el apoyo del DIV del Estado, que es donde se lleva a cabo lo que sí son los juegos, que es el Centro Estatal de Alto Rendimiento, CEPAR se llama, ahí llevamos los juegos. ¿Algún mensaje que le quiera decir ya a los muchachos? A los muchachos, pues, mira, que ojalá les haya servido mucho esta experiencia, que no es necesario que tengamos algún familiar o alguna persona cercana con discapacidad para podernos integrar y tener convivencia y estar interactuando con las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Castillo. ¿De dónde vienes? Soy originario de aquí en Monterrey, Nuevo León. ¡Qué padre! ¿Cómo es que el evento de aquí, cómo lo sentiste, qué te dejó los chavos, cómo estuvo todo el evento del día? Pues muy padre, la verdad me gustó que los chavos se sintieran animados para jugar contra nosotros, fue muy divertido jugar contra ellos y me da mucho gusto que ellos practiquen el tipo de deporte que nosotros practicamos para que vean que no es tanto más fácil. Tan fácil como se dice. ¿Han tenido algunos otros eventos? ¿Cómo se manejan en esos eventos? ¿Cómo es que llegan a las universidades o a los eventos en donde los invitan? Pues mira, la verdad es la primera vez que yo asisto, tengo poco aquí en la CEPAR, es la primera vez que vengo aquí a una universidad y la verdad me gustó mucho, me agradó y ojalá que nos volvieran a invitar de nuevo. Ok, bueno, muchas gracias por asistir y gracias por la entrevista. No, muchas gracias, gracias a ti.